y también los valores éticos que nos van a servir como futuros profesionistas. Bueno, yo estudio químico, farmacéutico, biólogo. La escogí porque es una carrera muy versátil y también tiene muchas áreas de oportunidad. Y bueno, la escogí aquí estudiar en la Salle porque la estructura de los laboratorios es muy completa e igual pues tiene, bueno, los valores que encontré en la página pues eran muy acordes a mí. Bueno, yo quiero ser cosmetóloga, pero también he aprendido o he investigado y además de fármacos hay muchas áreas de oportunidad. Bueno, aquí en la facultad he tenido muchas primeras veces, pero principalmente he conocido a gente que vale mucho la pena y convivir con personas que tienen los mismos gustos que yo ha hecho que esta experiencia sea muy gratificante. Aquí hay profesores muy buenos, entonces he aprendido muchas cosas que me van a servir a lo largo de mi carrera. Igualmente los valores éticos que tiene la escuela pues los estoy adaptando a mi persona y estoy siendo más dedicada y más flexible con las cosas que me están pasando y pues saber seguir adelante a pesar de dificultades que sucedan. Siento que podemos ayudar, o sea, siendo lasallistas y simplemente tener el nombre como alumnos Lasalle es un título bastante grande. Pues felicitarlos a la comunidad por la dedicación que le han dado a formar profesionistas en el área de la química. Gracias. 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 Gracias.